El reporte de los organismos de socorro del municipio y del DAPAR señalaron que un número importante de trabajadores se encontraban laborando en la mina Camelot, ubicada en la vía Amagá-Angelópolis, sector conocido como Minitas, cuando fueron sorprendidos por un desprendimiento de la roca dentro de la mina que causó el derrumbe del techo, que le causó la muerte a dos de ellos. Los cadáveres de los mineros fallecidos hallados a 400 metros de la boca mina fueron trasladados a la morgue municipal.